Respondiendo chismes o preguntas de mis seguidores. Y digo chismes porque en serio si son bien chismosos. Primera pregunta, ¿Carol va a ir a verte? Todos queremos que vaya. ¿Cuáles todos? No sean mentirosos, yo no quiero. Nah, mentira chicos. Me dijo que ya casi termina su primer semestre de yoga y vendrá a verme. Incluso estábamos viendo cuánto le costará venir por este suco de piña. Y también le pregunté dónde quería dormir, porque en mi habitación solo hay un colchón. Y me dijo que iba a dormir en el piso. Siguiente chisme. Al final, ¿qué pasó con Botzito? Gisaro se lo llevó. Sí, el duende lo recuperó y vivieron felices para siempre. ¡Qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. ¡Qué final, eh! Pero no importa, porque yo voy a adoptar a uno de ustedes. Si mi respuesta fuera sí, ¿cuál sería tu pregunta? Osvaldo, ¿te dejas tocar una chicha? ¿De dónde salió... ¿De dónde salió el nombre suco de piña? Para los nuevos que no saben qué pedo. Se los voy a resumir en tres imágenes. México, polvito de sabores, sabor piña. Pero tú puedes decirme suco de naranja, limón, zanahoria, tomate, cebolla o lechuga. Como te sientas más cómodo. ¿Qué opinas de todo el hate que te tiran? Hay mucha gente que les gusta y se divierten con mis videos. Pero claro, también están los que critican y para ellos tengo algo que decirles. ¡Mátete un palo por el cu... No, mentira, está bien que no te guste algún tipo de videos. Solo debes mirar para otro lado y ya. No te ofendas solo y mejor búscate un hobby. He llegado muy lejos haciendo lo que a muchas personas les gusta. Así que te invito a ti también a llegar muy lejos. Esta pregunta me la han hecho muchos de ustedes. ¿Quieren que vuelva a hacer videos con el casurita? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer videos? Empecé por diversión. Luego vi los primeros likes, los primeros comentarios y no quise parar. Así que si tú estás empezando a hacer videos, no te detengas y esfuérzate mucho por favor. Así se empieza créeme, siendo pequeños. ¿Con quién va a hacer la próxima colaboración? Y aquí es donde entran ustedes. Porque van a comentar y etiquetar con quién les gustaría verme en un nuevo video. ¡Etiqueta uno de tus favoritos!